Jugada maestra de Rusia aplaudida por la ONU. Y es que el presidente ruso anunció el retorno al acuerdo establecido con Ucrania para el suministro de los granos y otros insumos agrícolas de Mar Negro. Acción esta que fue aplaudida por el secretario general de la institución internacional, Antonio Guterres. Sin embargo, el retorno de Moscú aterrizó adornado de condiciones. Para el inicio de las operaciones en el traslado de los cereales, Ucrania tuvo que firmar un compromiso de no llevar a cabo acciones militares en el corredor de granos a fin de cumplir con este pacto alimentario. ¿Qué se señaló en este contexto? Los detalles a continuación. Jugada magistral de Rusia ante el corredor de granos. ¿Pero de qué se trata? Es que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró por todo lo alto el retorno de Rusia a la iniciativa de los suministros de granos del Mar Negro. Sin embargo, para que Moscú reanude las operaciones, Ucrania tuvo que comprometerse a no llevar a cabo acciones militares en las rutas convocadas para el traslado de insumos agrícolas, esto con el fin de cumplir con el acuerdo alimentario. El anuncio tuvo lugar el 2 de noviembre por parte del gobierno ruso. De hecho, el Kremlin apuntó que retornaría a participar en el acuerdo firmado en julio, con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas, después de haber anunciado el abandono del acuerdo. Pero la salida del pacto por las autoridades de Moscú fue a consecuencia de una infracción cometida supuestamente por el gobierno de Kiev, liderado por Volodymyr Zelensky, luego de una avanzada militar contra la flota del Mar Negro el pasado 29 de octubre. Un incidente que no pasó por alto, el presidente de Rusia, quien profundizó en los detalles de la operación con drones contra la flota de su país en Sebastopol. Según comentó, fue desplegada por el gobierno ucraniano cerca del corredor humanitario que se habilitó para el acuerdo del suministro de granos del Mar Negro. Sin embargo, el retorno de Rusia fue celebrado por lo alto por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El acto directivo emitió un comunicado de su portavoz, aplaudiendo la decisión tomada por el Kremlin de retornar al pacto alimentario. El enfoque de este acuerdo fue lo mejor para la gente en el mundo, declaró Guterres, quien además afirmó, esto traerá alivio y estabilizará los precios de los alimentos. No obstante, agregó, el retorno de Rusia abre el camino para el suministro de alimentos en todo el planeta. El faro de la esperanza en el Mar Negro brilla hoy, gracias a los esfuerzos colectivos. En este sentido, el secretario general del Ente Internacional celebró la reincorporación de Rusia a la iniciativa, así como también señaló, agradecemos los esfuerzos diplomáticos de Turquía para lograr esta acción. Pero el retorno del gobierno de Rusia al acuerdo de los granos de Mar Negro aterrizó adornado de condiciones. Por su parte, el coordinador de la ONU, Amir Abdullah, también aplaudió la decisión tomada por el Kremlin. En esta línea, el funcionario del Ente Internacional señaló, debemos trabajar nuevamente con todas las partes en el futuro, ya añadió, en beneficio de la seguridad alimentaria del mundo. Pero, ¿qué más expresó Abdullah? Doy la bienvenida al regreso de la Federación de Rusia para la implementación de la iniciativa de granos del Mar Negro. Se puede leer en el portal del alto funcionario turco, en las redes sociales de Twitter, donde además argumentó, esto facilita la exportación de alimentos y fertilizantes de Ucrania. Agradecido con la felicitación turca, buscaremos a trabajar nuevamente con todas las partes, se agrega en esta misma nota. Sin embargo, el retorno del Kremlin arribó luego de sostener conversaciones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En este contexto, el líder turco obtuvo garantías escritas de Ucrania de no llevar a cabo acciones militares en el corredor humanitario, lo cual fue dispuesto con el fin de garantizar el traslado de los granos desde el puerto de Odessa. De esta forma, el Kremlin, a través del Ministerio de Defensa de Rusia, anunció su retorno a este pacto alimentario. Pero, ¿qué expresó en este sentido el alto funcionario de Moscú? Damos las gracias a la participación de una organización internacional, señaló apuntando a la ONU. Así como también agradeció la ayuda de Turquía. Logramos obtener las garantías escritas necesarias de Ucrania para no utilizar el corredor humanitario y los puertos ucranianos, aseveró el ministro de Defensa de Moscú y agregó, designados para la exportación de productos agrícolas para acciones militares contra Rusia. Siguiendo esta línea, las garantías firmadas fueron enviadas al Centro de Coordinación Conjunta el 1 de noviembre del 2022, según informó el organismo militar del Kremlin. Pero estas no fueron las únicas declaraciones de Moscú. Por su parte, el presidente ruso lanzó una contundente advertencia. Moscú volverá a abandonar la iniciativa en caso de que alguna contrariedad ya agregó. Si el gobierno de Volodymyr Zelensky no respeta las garantías de seguridad pactadas, acotó. Di instrucciones al Ministerio de Defensa para que reanude nuestra plena participación en este trabajo, anunció el mandatario ruso durante una reunión del Consejo de Seguridad de Moscú, donde además afirmó, Rusia se reserva el derecho de retirarse de estos acuerdos si Ucrania vulnera las garantías. Rusia hizo retroceder a Ucrania en el corredor de los granos. Y es que en este nuevo convenio quedó establecido que solo los buques que porten bandera turca podrán seguir transportando los insumos agrícolas desde Ucrania a través del corredor de cereales, según afirmó el ministro de Ankara de Defensa, Hulusi Akar. Desde ayer, los barcos que salieron de los puertos ucranianos y están en el mar continúan su camino, declaró el alto mando de Ankara al equipo de prensa de Ankara, donde además mencionó, no hay problemas con la salida de los barcos con bandera turca, seguirán saliendo, dejando atrás el primer pacto firmado. Cabe recordar que el 22 de julio, en Estambul, se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania, facilitado por los representantes de Turquía y la ONU, con el objetivo de desbloquear el suministro de granos y fertilizantes de Kiev. En medio de fuertes tensiones entre ambos países y la creciente crisis alimentaria. De igual forma, Rusia firmó un memorando con las Naciones Unidas, representada por el secretario general Antonio Guterres, con el fin de facilitar insumos agrícolas rusos dirigido a los mercados internacionales. En este contexto, se había determinado que el proceso operativo de la producción agrícola ucraniana de los puertos estaría bajo el control de Kiev. Mientras, los barcos serían inspeccionados ante la posible portación de artefactos militares, tanto a la entrada como a la salida, por las Naciones Unidas. Algo que, en gran medida, no se cumplió. De hecho, luego de cinco meses, se sarpó el primer barco con cereales de Odessa, hasta un total de 383 naves con más de 8,6 millones de toneladas de granos. Pero su destino, en gran mayoría, fue a parar a la Unión Europea, en lugar de las Naciones Más Pobres, algo que no gustó al Kremlin, sin dudas. Una jugada maestra de Rusia y aplaudida por la ONU. ¿Se le cayó la careta a Kiev? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Unitar. Usted